Si está buscando accesorios de moda, AVE es una excelente opción. Este fin de semana disfrutamos nuevamente de la colección de accesorios de moda que lleva el sello de Adelina Bayer y lo hacemos pensando que el 20 de julio será el Día del Amigo y un regalito de AVE es siempre una buena opción. Con la elección del gris como color de base vemos una pashmina de la anilla a pie de pool muy vintage en la que se destaca el diseño y los pompones en composé de blancos y negros. Son de la partida como accesorios de abrigo, el sombrero de paño de lana bien arrabalero y los guantes de lana con puños de género espigado. En detalle el vestido de modal con detalles de cuero en hombros y ruedo, además de tachas y strass. Los accesorios mixturan naranjas y plateados otorgando un excelente contratono y mejor efecto visual. Damos una vuelta de página para ofrecerles una alternativa de accesorios de moda en tonalidades marrón chocolate y turquesa. Son colores que dan vida a los clásicos del invierno y se acomodan muy bien a todas las prendas de la temporada. Para destacar la estola que es de piel sintética y los cintos muy artesanales. Cartera de eco cuero con recortes, herrajes dorados y aplicaciones de strass. Pulseras, reloj y anillos en un interesante composé y destacando el rostro de nuestra modelo, aros de filigranas superpuestas y multiplicidad de gargantillas. Si les gustó esta propuesta, Adelina Bayer les espera con una cordial atención que es una buena costumbre del negocio. Excelentes precios y una colección que es protagonista por sus diseños y particular estilo. ¡Gracias!